Winchester es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra. De hecho fue la capital medieval desde la que gobernaron los reyes sajones el reino de Wessex y los primeros normandos la Inglaterra unida. Además dice la leyenda que esta fue la antigua camelot del rey Arturo. Comenzamos. Hola viajeros que tal soy Dani de marca tu viaje y en este vídeo os doy la bienvenida a Winchester Inglaterra la auténtica camelot del rey Arturo. En este vídeo os voy a mostrar que podemos hacer aquí en un día y vamos a investigar un poco esa relación que hay entre Winchester y el mito del rey Arturo. La pequeña ciudad de Winchester es de visita obligada para aquellos que nos gusta profundizar en la historia de un país, un lugar que en su cimiento narra cómo uno de los países más importantes del mundo se formó a partir de varios reinos. Pero antes de la realidad vamos a ir hasta la leyenda. De entre todos los mitos medievales de antiguos reyes hay uno que destaca sobre los demás de un rey justo y de gran corazón con sus caballeros que lo acompañaban a la batalla en una época de magia donde el reino corría un gran peligro. Y el primer sitio al que os traigo es ese que tiene esa relación más fuerte con la leyenda que estamos buscando. Son los restos que quedan del castillo de Winchester y aunque está prácticamente en ruina aquí destaca una gran sala llamada The Great Hall que aunque está prácticamente vacía también lo que más llama la atención es ese adorno que tiene ahí detrás. Y seguro que había asociado ya esa mesa redonda con el rey Arturo porque según la leyenda es aquí en Winchester donde se ubicaba a Camelot y esa misma mesa donde se reunía el rey Arturo con todos sus caballeros. Si la historia de Camelot siempre te ha llamado la atención en pocos lugares del mundo esta leyenda se hace tan real. En la leyenda del rey Arturo la mesa redonda era una mesa mítica de Camelot alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. De hecho en los bordes podemos ver nombres de caballeros, en el centro eso que está ahí en la rosa Tudor y en la parte superior la imagen de un rey. Sin embargo siento desilusionarte pues no se trata de Arturo sino de Eduardo primero y posteriormente la mesa pues fue mandada a pintar por Enrique VIII el que supuestamente desciende del mítico rey Arturo. Además en este lugar pasaremos por unos pasadizos subterráneos, una exposición sobre los personajes históricos relacionados con Winchester y un bonito jardín. Aquí detrás de mí tenemos la catedral de Winchester que es la catedral medieval más larga de Europa además el principal monumento de la ciudad y una de las catedrales de Inglaterra más antiguas que hay. Así que vamos a verla por dentro y a ver qué tal. Se inauguró en el siglo XI aunque estuvieron terminándola hasta el XVI. Debo reconocer que desde fuera no me parecía gran cosa pero una vez que he entrado he cambiado totalmente de opinión ya que aquí hay rincones preciosos, por ejemplo el altar mayor, el coro medieval o la tumba de Jane Austen son sitios que merecen totalmente la pena. Además la catedral fue escenario de la película del código da Vinci. Y he escogido este escenario para contarte que Winchester fue desde el siglo VI la sede del reino de Wessex, un reino que abarcaba todo el suroeste de la actual Inglaterra. Cuando Wessex conquistó o se unió a los otros seis reinos que formaron inicialmente Inglaterra en el año 827, Winchester pasó a ser la capital de Inglaterra y lo sería hasta que Londres tomase el relevo un par de siglos después. Y una cosa que también me ha parecido súper interesante mientras estoy haciendo la visita es que prácticamente en cada esquina hay una persona que trabaja aquí y que se ofrece explicarte cosas o incluso hacerte tours por la catedral para enterarse de todo. Ahora os cuento alguna curiosidad de la catedral en la que estamos. Resulta que en 1906 el lado oeste de la catedral estuvo a punto de venirse abajo porque los cimientos de madera que había ahí estaban totalmente podridos. Y William Walker fue un buzo que se pasó seis meses sustituyendo los cimientos de madera por otros de hormigón uno a uno y por eso hay una estatua en su honor justo dentro de la catedral. De hecho la cripta a menudo se inunda durante los meses de lluvia y no se puede acceder a ella. Y vamos a continuar nuestra visita de Winchester por la Westgate que es una de las cinco puertas medievales que había en la ciudad amurallada y en su interior se encuentra un museo donde vamos a aprender sobre la historia de la ciudad. Winchester fue la antigua capital anglosajona de Inglaterra ya que la otra mitad del país estaba ocupada por los pikingos. El rey Alfredo el Grande fue el que mantuvo esta zona libre del peligro del norte y fue coronado rey de Inglaterra en la catedral que hemos visitado. Este rey vivió y murió en Winchester. Si habéis visto la serie The Last Kingdom de Netflix os sonará toda su historia. Aquí en el museo Westgate también puedes subir a la torre y hay estas vistas de la ciudad pero no merece la pena nada este museo, por lo menos en mi opinión. Y esa estatua que estaban restaurando es la de Alfredo el Grande que gobernó Wessex desde esta ciudad y es considerado como uno de los mejores reis sajones ya que consiguió frenar a los vikingos y además unificó todos los reinos de Inglaterra. Aunque quien realmente al final los unió todos fue su nieto Athelstan. Si te quieres enterar de todo de todo puedes entrar también al Winchester City Museum que es el museo de la ciudad y nos permitirá viajar en el tiempo y conocer lo más destacado de las distintas épocas en relación con la ciudad de Winchester. El museo son tres plantas y este sí que cuenta la historia de la ciudad desde lo más antiguo hacia lo más moderno y al contrario que la mayoría de museos de aquí de Inglaterra este es de pago pero se puede comprar una entrada combinada con el museo que os he enseñado anteriormente. Bien, antes de seguir mira dónde comimos en Winchester porque es de locos. Este sitio se llama Pai Caramba y de verdad que es brutal la decoración que tiene. De aquí se comen los pies estos que ya probamos en Bristol pero estos tienen buenísima pinta. Esto por ejemplo es puré de patata. Acompañé con alubias le hemos puesto también aquí cebolla crispy con queso y este en concreto el relleno es de pollo con bacon crujiente. Pero es que mirad, hasta el baño está guapísimo. Voy a cerrar para que lo veáis. Bueno, yo aquí me convierto en Leia y está ambientado en la Guerra de la Galaxia. Otros lugares que tienes que ver en Winchester son la High Street o el Buttercross Monument que marca el lugar donde se llevaban a cabo los mercados en la Edad Media. Llega hasta el Ayuntamiento de Winchester que es un importante edificio de estilo neogótico del siglo XIX pero en el terreno donde se encuentra han pasado muchas cosas. Empieza en el siglo IX cuando muere el rey Alfredo el Grande y su mujer funda aquí un convento para retirarse. Años más tarde pasa a convertirse en la Abadía de Santa María que sería demolida en el siglo XVI y estaría en manos de la corona hasta que María Tudor lo regala a la ciudad. Finalmente decidieron levantar aquí el ayuntamiento y al lado hay una estatua del rey Arturo. Puedes pasear también por los Abbey Gardens unos jardines públicos muy bonitos perfectos para relajarse un rato y terminar la visita en el castillo Wolfsbysee. Realmente era un lujoso palacio que fue residencia de obispos y estuvo en pie desde el siglo XII hasta el XVII. La última gran celebración que presenció fue el banquete de boda entre la reina María Tudor y el rey Felipe II de España en 1554 tras casarse en la catedral. El palacio fue destruido durante la guerra civil inglesa y por eso actualmente solo se pueden ver estas ruinas. Viajeros, acabo aquí este vídeo sobre Winchester, un lugar muy bonito y que me ha encantado visitar a pesar de que no hay mucha relación con la leyenda del rey Arturo como hemos visto. Ahora os voy a pedir un like y que os suscribáis si no lo estáis para no perderos el último vídeo de este viaje por Inglaterra donde iremos a conocer uno de los lugares más misteriosos del mundo, el Stone Age. ¡Hasta otra! En el próximo vídeo visitaremos el Stone Age, uno de los objetivos de este viaje con su enigmático círculo de piedra que nos dejamos para el final de la ruta y también llegaremos hasta la ciudad de Salisbury. Suscríbete y no te lo pierdas. ¡Suscríbete y no te lo pierdas! ¡Gracias! ¡Gracias!